Si estás despierto, tú un poquito más. ¡Va, marcha atrás, eh! ¡Pero se va a caer! ¡Tú te vas a caer del canal! ¡Trabajar por una cara! ¡Aro! ¡Esa! 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 ¡Mani obra! ¡Te he quitado un show completo! ¡Tú se han picado, eh! ¡A ver qué se lo va a hacer! ¡Aro! 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 ¡Sí se esperan, se dieron a ojo! ¡Me están dos peleajes, no! ¡Aro! ¡No!